Calladito se mantiene No le gustan los problemas Y le faltan al respeto Pa' accionar no se la piensa De volada se calientan El amigo es muy calmado No confíes aventado Si aposiento mucho a cargo El niño le sufrió mucho Y así tuvo que atorarle Pero gracias a su madre Pudo salir adelante Y miren que creció bastante Hoy tiene su propia empresa Puse en poco la cabeza Al que quieran investigarle Cocinando de lo bueno Muy tranquilo en reversal La ambición es superarse Trabajando y trabajando Cuando al viejo le gusta chambiar Héctor Peña el que le canta En todas dos enfiestadas Con los dos camaradas La ambición es superar 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 Donde quiera que se para no me da letra también Precabido y desconfiado con la mirada muy fija Siempre anda el RT Gracias a su virgencita Su dios nunca se le olvidan No nos dejen de ahí arriba Su familia es lo primero no se metan en el fuego Por ellos en la la vida no lo juquen que enojado hasta el diablo le tiene miedo Alguien que nunca le falla Martín su hermano del alma a donde él siempre ahí anda Respetoso con cualquiera para él todos son igual Un saludo pa' su gente, su tierra no se le olvida Que chulada pa' chingar Yo compuse este corrido A un buen compa y buen amigo Por su nombre Rodrigo Un saludo pa' chingar Un saludo pa' chingar